¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Esperen que tienen un día bastante, bastante bueno. Hoy les voy a enseñar un pequeño truco. Miren nada más esto. Quiero que vean nada más esto. Nosotros hacemos esto y salimos volando. Vamos con el intro y les explico cómo hacerlo. Bueno, para hacer este super salto lo que vamos a necesitar son los huevitos de pascua. Son estos que tenemos aquí. Los huevitos de pascua. Ya tengo un video explicando donde podemos encontrar algunos para hacer su desafío. Y los vamos a necesitar para hacer este super salto. Lo que vamos a hacer en este caso va a ser nada más tener que tener una estructura que tenga una puerta. Lo que va a hacer el super salto es que nos va a arrojar hacia la dirección de la puerta. En este caso si queremos que nos arroje hacia adelante tenemos que hacer que la puerta esté apuntándose allá. Si queremos que nos arroje hacia esta zona que está más abierta tenemos que poner una puerta y tenemos que hacer que se abra hacia el otro lado. Entonces lo que vamos a hacer es dejarla así. Vamos a tener que consumir el huevito y una vez que tenemos el huevito vamos a tener que saltar y quedar arriba de la puerta. Nomás en la orilla que se pueda. Y le ponemos a arrojar. Y de esta manera vamos a salir volando. Como ven nos va a empujar en la dirección contraria en la que se cierra la puerta. Como ven ya ven que nos empujó así de ese lado. Ahora vamos a intentarlo de este lado. Vamos a tomar esta construcción y vamos a hacer lo mismo. Eso es, consumimos un huevito, saltamos, quedamos arriba, lo más en la orilla que se pueda. Ahí está y cerramos. Está como ven súper saltos. Ya ven. Bastante sencillo y bastante útil para que puedan escapar y huer de la tormenta. Ya saben amigos, usen este truco les va a funcionar bastante bien. No, 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 no.